Esta noche, acompáñame a una nueva investigación paranormal La Casa de Arrambeli Noches de Terror La Casa de Arrambeli La Casa de Arrambeli La Casa de Arrambeli La Casa de Arrambeli con ustedes la casa de Arranberry en México desde una de las casas o la casa de dos mujeres madre e hija tengo que demostrarles como es que se hace una buena exploración en una buena locación ok, me tendré que sacrificar esta noche así que apoyenme amigos puedo parar en la cárcel acabo de saltar casi 10 metros de altura casi me rompo la pierna hoy es noche de apoyar hasta las 6 de la mañana me voy a quedar aquí 6 de la mañana así que bienvenidos sean todos ustedes damos inicio a esta exploración damos inicio a esta exploración en la madrugada noche de terror pónganse a compartir pónganse a compartir pónganse a compartir damos inicio amigos para empezar para empezar les voy a decir algo se siente horrible por eso no quería venir segunda corro riesgo de que me lleven a la cárcel tercera cómo voy a salir de aquí cómo voy a salir de aquí no mames apóyenme amigos encuentro en una de las casas con más historia en lo paranormal créanme que es espeluznante este lugar en el año de 1933 15 de abril de 1933 casi cumple 100 años ocurrió este asesinato de esta familia desafortunadamente casi 89 años es una trágica historia ya que un familiar para empezar la época la época en que se vivió esto no había pasado nunca nada en absoluto nunca había ocurrido una tragedia esta fue la primera tragedia por eso marcó a México no solamente a Monterrey prácticamente todo Latinoamérica conoce esta historia no solamente la gente de México esto es como si te estuviera hablando Casa Mijangos o es de es del tipo de 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 casa de los tubos de aquí de Monterrey que ya no existe esta es la última locación en verdad de terror que existe en la ciudad de Monterrey vamos a dar inicio a la exploración de esta noche apóyenme gente vamos a hacer una sesión de Spirit Box vamos a tratar de hablar con con las personas que me vieron aquí oye escuchen 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 no mames ¿qué es eso? ¿qué fue eso? ¿caminó alguien aquí? acaba de caminar alguien acá aquí me contaron que encontraron mucha brujería mucha mucha pues imagínense cuántos años estuvo sola cuántos años se mantuvo sola esta casa cuántas brujas no vinieron a hacer sus rituales y todas estas ondas ¿no? se siente súper pesado amigo apóyenme motívenme estoy esperando que me hagan una buena aportación que se vea el apoyo amigos cuenten que se sigue apareciendo las personas aquí la señorita Florinda Montemayor y la señora Antonia L. de Montemayor difuntas que fueron son los que las que perdieron la vida por una baja cantidad de dinero las que hicieron robar como les comenté casi 89 años de uno de los crímenes que marcó a Monterrey el Monterrey antiguo aclarando y pues esa fue la razón y la que provocó esta leyenda amigos en torno a la masacre que ocurrió en este lugar la casa de Ranberri ahora llamada en la actualidad así que mantiene sus paredes originales y lo van a ver ahorita y como pueden ver se encuentra en ruinas ya no tarda en pues en ser un una casa más como cualquier otra en ruinas amigos están tratando de recuperarla el 5 de abril de 1993 amigos las dos mujeres fueron asesinas no amigos está muy fuerte está muy fuerte no puedo ni moverme dicen que en ese tiempo fue tan cruel la forma en que las asesinaron que las mismas personas que trabajaban en crímenes describieron que fue horrible que había visto lo peor el cuerpo de la de la madre y la hija estaban envueltos de sangre de hecho nosotros la primera vez que vinimos encontramos un vestido antiguo manchado de café pensamos que era sangre oculto en una pared los investigadores de la época amigos mencionaron que doña Antonia Lozano de 54 años y su hija Florinda Montemayor de 19 fueron violadas acaban de escuchar acaban de escuchar no se pasen de verga acaban de escuchar si si así es así es y fue aquí cerquititita no mames no 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 era lo que menos quería ahorita en la ciudad aquí está muy peligroso y más esta zona del centro amigos puta madre que acaban de escuchar por eso estaba callado presenté algo amigos acaban de tonar algo si escucharon así es Arnold Kira buenas noches hermosa gracias no mames me acaba de dar un susto amigos se me bajó la sangre yo lo escuché aquí cerquita bueno vamos a continuar para acabar rápido aquí no me voy a quedar si no me voy a quedar hola apóyenme amigos si pensaron en donarme un rojo esta noche esta es la noche amigos bienvenidos vamos a enseñarles que es la casa de Ram Verde mostrarles en vivo y en directo que es en verdad y que oculta esta mansión de de ya casi 90 años hola ay cabrón se escuchó alguien acá hola la primera vez que yo vine aquí no podía ni caminar gente ahorita me siento igual exactamente igual esta es la casa de Ram Verde amigos aquí pasó el asesinato de las dos mujeres de hecho como pueden ver todavía hay está un buró de esa época que me imagino que es el original porque siempre ha estado aquí siéntanse privilegiados de lo que estoy haciendo porque dudo que otro explorador tenga los pinches huevotes que yo tengo al entrar aquí sabiendo que me puedo meter en problemas así que disfruten el tiempo que esté el pedo el pedo va a hacer salir porque tengo que saltar 10 metros para arriba por donde no sé Nostromo no te preocupes un año y medio explorando todos los días créeme que me siento en mi zona de confort me siento extasiado al mismo tiempo emocionado pero no puedo dejar de sentir pues el miedo ¿no? vean esta casa vean amigos aquí fue donde las asesinaron hola en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mujeres señora aún no está aquí aún no está aquí con nosotros señor Antonia joven florinda aún siguen aquí que me le quito los datos por eso se vio un comercial qué horror muy buenas noches amigos bienvenidos sean todos ustedes vamos a dar inicio a la sesión de Spirit Box espero que estén listos con sus auriculares sus aurífonos nos encontramos esta madrugada ilegalmente en una de las casas más embrujadas de todo México llamada la casa de Aramber vamos a dar inicio esta sesión de Spirit Box amigos ya les conté un poco de la historia si no creen pueden ir a checar hola ¿quién anda aquí? ¿quién eres? ¿es usted Antonia? ¿es usted? si soy Antonia dijo ¿es Antonia? la señora que murió aquí si aquí está tu hija también ¿cómo se llama tu hija? escucharon lo que dijo ¿aún están aquí entonces? si ¿hay alguna presencia oscura aquí con ustedes? ¿hay alguien más con ustedes? mi nombre mi patria filian de Espíritu Santo dime tu nombre si estás aquí manifiéstate gente se está sintiendo algo horrible florinda ¿eres tú? uy acabo de ver una silueta al lado mía como humo aquí florinda ¿eres tú? ¿quién hizo eso? ¿quién hizo eso? hola ¿qué es esto? el libro el libro mormón ¿tú aventaste esto mujer? ¿tú aventaste esto mujer? sal acaba de decir sal ¿por qué quieres que salga? ¿tú aventaste esto mujer? ¿tú aventaste esto mujer? ¿tú aventaste esto mujer? en el nombre del padre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo gente apóyenme apóyenme neta esto no lo van a ver ni que me disculpen otros pero nomine patria filian de espíritu santo ¿fuiste tú la que tumbó el libro? florinda ¿eres tú? ajá ajá ¿qué? ay no te mames no mames la acaban de cerrar abrir o no sé hola ¿quién hizo eso? no mames me acaban de no mames no mames esto estaba así ¿quién abrió esto? esto estaba así así estaba no puede ser ¿quién anda aquí? en nombre de patria filia de espíritu santo manifiestate escuche ¿quién anda ahí? ¿quién anda ahí? ¿hola? ¿quién anda ahí? ¿es usted señora? no mames no mames ¿qué fue eso? escucharon no mames hola hola ¿quién anda ahí? no mames ¿quién anda ahí? no mames ¿quién anda ahí? 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 ¡Ey! ¿Qué soy yo? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Pasos? Acaban de mover eso. Acaban de mover eso. ¿Quién anda aquí? Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hola? ¡No mames! ¡No mames! ¡La movieron otra vez! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Es usted, señora? ¿Eres tú, joven? Con todo respeto vine. No quiero faltar al respeto. No vine a hacer nada malo. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién quiere que me vaya? ¡Hola! Acaban de cerrar la puerta. ¡Hola! ¡Uy! Escuchen, escuchen. Están caminando. ¿Están caminando? ¿Están caminando? ¡Uy! ¡Gente! Se los juro que no hay aire. ¡No hay aire! ¡Nada! ¡Nada de aire! Uy! ¿Qué fue eso? Escucharon. ¿Qué onda? Acuérdame tú, aquí es donde encontrán toda la agujería. Se siente una vibración. Perdón, perdón, es que estoy nervioso. Sí, me está sacando. Señora, ¿quiere que me vaya? Gente, 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 me acaban de agarrar la mano. No mames, no mames, me acaban de agarrar así como los dedos de la lámpara. Hola, me acaban de agarrar estos dedos, estos, estos, donde traigo el anillo. ¿Quién anda ahí? Amigos, vamos, apóyanme con una donación. Quiero llegar a mi meta. ¡No mames! ¡Ey! ¿Quién eres? No puede ser, está frío todo aquí. Está helado. Está helado, helado. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Quién eres? Sal, otra vez. Sal, otra vez. ¿Por qué quieres que me vaya? Sí. ¡Appalte. Ciudad de pierna. ¡Lun. ¿Vale? ¡Vale! Escucharon, escucharon, habló una persona, no mames, creo que hay gente afuera, creo que hay gente afuera. Es una lugar muy, muy feo. No me entenderían lo que se siente aquí, aquí pasó una tragedia, murieron dos personas cruelmente asesinadas, las mutilaron, las violaron a las dos, madre e hija. Estoy escuchando como si lloraran, así que voy a hacer algo. Bienvenidos a todos amigos, apoyenme con una donación, me encuentro en la casa de Ramírez. Gracias. 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 ¿Quién está aquí? Acércate. ¿Quién está aquí? Ay! No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ah! Estoy escuchando algo en tu huyero. No. ¿Quién eres? Tranquilo, tranquilo. Hola. Donde el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Manifiestate Aparecete No me mames, cabrón Acabo de ver algo Acabo de ver algo afuera No me mames, no me mames No me mames, estaba en la mar Estaba ahí Alguien estaba ahí ¿De la Virgen? ¿Quién eres? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dominipatri Filian de Espíritu Santi ¿Qué pasó aquí? Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Puta madre No me mames, ¿se escuchó aquí? ¿Se escuchó aquí? ¿Se escuchó aquí? ¿Por qué tumbaste la Biblia? ¿Por qué tumbaste esto? ¿No te gusta? Por el poder Por el poder Que Dios me dio La luz La luz divina Ángeles, arcángeles Iluminen este lugar Ayuden a estas personas Yo sé que va a ser imposible Entonces necesita alguien profesional Que Uy, escuche Pero si algo ayuda La luz a la luz La oscuridad La oscuridad En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Si hay alguien aquí Hazme una señal Sin su amor Tranquilo, tranquilo No sé quién seas No sé Vamos a que te apoyen ¿Quién anda aquí? Me cerraron la puerta Vamos aquí Vamos aquí ¿Cómo le voy a hacer para salir? No lo sé No lo sé En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Si hay alguna entidad aquí Aquí fue donde murieron Ustedes dos Vengo con todo respeto Si hay alguien aquí Hágamelo saber Hágamelo saber Puedes tomar mi energía Acércate Acérquense mujeres Las que sean La que sea Hija o madre Pueden tomar mi energía Si se quieren manifestar Yo sé que es difícil Pero las que sean La que sea Hija o madre Pueden tomar mi energía Si se quieren manifestar Yo sé que es difícil Uy, cabrón Están llorando Escuchen No mames, no mames No mames No mames, no mames Están llorando acá afuera Están llorando acá Escuchen, escuchen, escuchen Oh my god What the fuck Saben que ya no puedo Ya no puedo Esto es muy fuerte Están llorando acá Están escalofríos aquí Esto está cada vez peor Vean los techos Vean Vean Antigüísima Antigüísima Imagínense Este crimen Haber pasado aquí Fue lo peor En serio Se siente algo horrible Se siente muy feo Amigos Hay una Hay un susurro Hay un lamento Mujer, ¿eres tú? Cabrón ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se cambió la lámpara Se me cambió la lámpara sola ¿Qué hago? Hola Vean 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 las paredes Grandísimas Por ahí me metí Por ahí Por ahí me metí Me bajé por ahí Aquí, pum Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ay, cabrón ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién anda aquí? Señora, ¿es usted? Estas campanas me las regalaron Están benditas Es para que se moleste la entidad que está aquí Y para que salgan, se manifiesten Las mujeres Es para abrir portales, amigos Es como el día pasó Hola Manifiéstate Invoco a todas las entidades que habitan este lugar No mames 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 No me jodas Ey ¿Quién se estaba asomando ahí? ¿Quién se estaba asomando? ¿Qué fue eso? Uy, ¿me escucharon? Uy, otra vez, coño ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien me está acompañando? Está empezando a oler un olor muy desagradable Como ha podrido No mames Perdón, perdón, gente Pero está empezando a oler muy feo Oye, escuchen, escuchen, escuchen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuchen Están hablando Es como si platicaran Están hablando Es como si platicaran Es porque actualmente tiene dueño Y van a hacer un negocio Y van a hacer un negocio Por eso Ya no dan permiso Es por eso que valió madre Si no Si ahorita es propiedad privada Tienen dueños Entraron la propiedad Y van a hacer un negocio Si, por eso es que está deshiervado Está prohibido entrar, amigos No tan permiso estar aquí Lo que tengo que hacer por ustedes Para llevarles Pues Una noche de terror Esto se los iba a dejar para Halloween Pero voy a regresar Me voy a volver a aventar la de Spiderman Casi me rompo la rodilla Pero No pasa nada, amigos No pasa nada Hola ¿Hay alguien acá? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Te quieres manifestar? Dime ¿Te quieres manifestar? ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué fue eso? ¡Verga! ¡El libro! ¡El libro! ¡El libro! ¡El libro! ¡Mamén! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí a la verga! ¡Vámonos de aquí! ¡Me empujaron con fuerza! ¡Vámonos! ¡No mames! ¿Estás aquí entonces? ¿Aquí estás? Con nosotros Hay una señal ¡No mames! ¡Escuchen! ¡Arriba! ¡No mames! ¡Escuchen! ¡No mames! ¡Bien! 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 ¡Aquí están, niñas! ¡Bien! ¡Aquí están! ¡No mames! ¡Bien! ¡Es imposible que se mueva a esas madres tan pesadísimas! ¡Los pichipazos en el techo! Amigos, apóyanme, neta. Se está poniendo cabrón. Me voy a quedar hasta las tres de aquí. ¡Oye! No tengo cómo salir de aquí. Estoy atrapado, gente. Vamos a irme a llegar a mi meta. Escucha. ¡Escucha! ¡Bien! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Bien! ¡Escucha! No mames! Usted, señora, se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo, está lindísimo, amigo, vean que el techo, está lindísimo, vean eso, se está moviendo, hazme una señal de que estás aquí, hazme una señal, detén ese, deténlo. No jodas, no jodan, lo acaban de mover, vean, no mamen gente, no mamen, fíjense la altura que tiene, ¡Uy! ¿Quién anda ahí? Acaban de hablar, vean, vean, es impresionante, vean, ¡uy! Pasos, 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 gente, estoy escuchando algo afuera, se paró una camioneta, se paró de caminar, acaban de caminar, le voy a dar la última vuelta, amigos, y me voy a ir de aquí, tengo que ir viendo por dónde voy a salir, sí, no, amigos, este, está muy fuerte aquí, mínimo una hora, amigos, no quiero que me lleven a la cárcel. Una hora mínimo es lo más legal que puede estar un explorador, mínimo una hora, ya la voy a cumplir, así que disfruten del última rondín y la última sesión de Spirit Box, gracias a los que están aquí, no mames, acaban de caminar aquí atrás, acaban de caminar acá atrás, ¡ay, la mierda! En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿hay alguien ahí? Sí, si saben que murieron aquí ustedes, si saben que fueron asesinadas, sí, fue muy triste, la verdad fue muy lamentable ese suceso, ¿saben que impactó a todo México, a todo Monterrey, mucha gente pasa por aquí sabiendo su historia, vienen de otros lados a visitar esta casa, sí lo saben, me duele mucho, como a muchos les duele lo que pasó, fue muy brutal, se cuenta que fue un familiar, es verdad, fue un familiar, el que las atacó, amigos cuentan, cuentan que el perico, el cotorro, decía el nombre, es como supo la policía a quien fue, ¡ay, cabrón! ¿Quién anda aquí? Vamos gente, apóyenme Nancy, muchas gracias amor, muchas gracias corazón. El cotorro repetía el nombre, es verdad, el nombre del asesino lo dijo el cotorrito, es verdad eso, es verdad eso, me pueden decir el nombre, el nombre de la, sí, cómo se llama de la persona que cometió el crimen. Sí, la neta güey, es muy, es muy riesgoso güey, porque este video lo van a ver mucha gente que no, no va a estar feliz, créenmelo güey. Así que disfruten amigos, entré ilegalmente a la casa de Ramberry, sí, tuve que saltar casi 10 metros lo de la pared. Ok, Carflor, ahorita lo checo, muchas gracias chula. Vamos amigos, ayúdenme, 7 donaciones y llevo mi meta. Señora, su hija también está aquí, sí, por qué no cruzan a la luz, hay gente que cuenta que en el día, les cierran y les abren la puerta, es verdad, son ustedes, les gusta asustar a la gente, sí, yo, ¿quién eres tú? Es una sensación muy horrible amigos, una sensación de dolor absoluto, de impotencia, como me imagino que fue este brutal asesinato, por unos cuantos pesos, porque hablando de pesos actuales, no fue nada por lo que perdieron la vida, fueron centavos. Dios, se siente en las paredes, se siente la oscuridad completamente, el sufrimiento que pasaron esa noche aquí, dejó este lugar así tal cual como lo ven, en el abandono, con esta historia tan trágica, lo voy a decir sinceramente, mucha gente, la primera vez que yo entré acá, se sorprendieron, porque el dueño me invitó a cumplir un reto, aquí fue mi primera exploración, encerrados completamente de madrugada, aquí yo me enamoré, y lo tengo que decir, de las exploraciones en la madrugada, aquí yo me bauticé, para que lo sepan, sí, y regresar en este momento, armarme de valor, regresar en este momento y volver a sentir esto que estoy sintiendo, que es algo mágico a la vez y triste, en lo absoluto triste, porque desde que entré siento, siento su soledad, siento cómo les duele, cómo están enojadas, cómo están enfurecidas por lo que pasó, y pues fue muy lamentable amigos, no tengo palabras en este momento para yo poder decirles el sufrimiento que se siente aquí, imagínense una madre y una hija atacadas, asesinadas, violadas, ver cómo le hacía eso a su hija, y luego asesinarla y ver cómo, sí me entienden, todo eso que pasó aquí amigos, se siente, en este momento yo estoy sintiendo la muerte, para que me entiendan, se siente que aquí pasó algo muy, muy delicado, y en verdad pasó, pasó hace ya 85 años casi, lleva para los 90 años amigos, sí, es la casa más, más embrujada, y digo embrujada, por el tiempo que lleva en lo paranormal, uy cabrón, no mames, en lo paranormal, apenas se está descubriendo cosas como hoy, amigos no mames, no mames, me cerraron otra vez la puerta, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por obra y reina y sigle, por los siglos y los siglos santos, amén, María Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, emparanos gran señora, si hay alguien aquí, hazme una señal, manifiéstate, no mames, no mames, no mames, gente vámonos de aquí, ya no me quieren aquí, me hubiera gustado quedarme dos horas, pero Silvia, muchas gracias Silvia, no siento que valga la pena que me lleven, me encierren tres días, si me quieren chingar, si me entienden, gente vamos apoyenme, vieron lo que pasó, lo volvieron a aventar y ahora con más fuerza, ahora con fuerza, tengo las manos heladas, ay wey, lo aventaron con todas las putas fuerzas, ¿quién eres? tú no eres la mujer, no juegues con esto, no se trata así un libro así, ¿te molesta? que lo recoge y lo vuelva a poner ahí, eso es lo que te molesta, tíramelo, tíramelo así en frente, quiero ver cómo lo avientas, tu fuerza, o eres un vivo que estás escondido, ay wey, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, ¿Quién hizo eso? ¿Quién cerró la puerta? Uy, escucharon, acaban de escuchar el lamento, la Biblia, es la Biblia, ya la dejé allá, no quieren que esté aquí, no quieren que esté aquí, no quieren que esté aquí, me estoy empezando a sentir mal, no seas mamón, ¿quién anda ahí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿te molesta que esté aquí? No eres las mujeres, ¿verdad? Eres otra persona, gente, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, ya me voy, tranquilo, tranquilo, vean, vean cómo está todo, no mames, se siente de la chingada, se siente de la chingada, ¿eh? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reina y sigle por los siglos y los siglos, hazme una señal, que estás aquí. No mames, ¿qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh, no mames! ¡Otra vez! Escuchen, no, vámonos, ahora sí, ya, ya, fuga, 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 espero que les haya gustado, gente, voy a guardar el celular en la bolsa, me voy a brincar. No mames, vean esto, gente, apóyenme con otra donación y me quedan otros 10 minutos. Gente, presiento que se va a manifestar alguien, ¿eh? Presiento que voy a grabar a... ¡Uy! Escuchen, 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 están caminando, qué pedo con eso, vean, vean, cómo se mueven, no lo sé, no lo sé, gente. No tengo idea. ¿Qué fue eso? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Vámonos, 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 güey. Vámonos, no mames, no mames, vi a alguien, vi a alguien, acabo de ver a alguien. Vámonos, vámonos, vámonos. No mames, no mames, acabo de ver a alguien. ¿Quién eres? Se cayó algo Se cayó algo No se pasen de verga Vamos gente Apóyenme y me voy a otra locación Me voy al castillo, me voy a un panteón Apóyenme gente, vamos Vamos, háganme otra donación Vamos, traigo alcohol Si quieren ritual, avientenme un rojo Ay güey, no mames ¿Quién anda ahí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por qué me renunció? Ay güey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vámonos gente, ya está mal esto Ya está mal Ya está mal esto Vámonos Ya no puedo Ya no puedo ¿Hay alguien aquí? Está fuertísimo No sé No, no El espejo no fue El espejo no fue Me metí a verlo Míralo Ahí está Ahí está el espejo No hay ningún otro vidrio Vean No hay vidrios Miren 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 No hay nada Esta es Eso es una malla Nada El único cristal es ese Y no le pasó nada Vean Vámonos de aquí Vámonos de aquí No sé qué esté pasando Se escuchan psicofonías Se están escuchando cosas muy Muy cabronas ¿Qué es eso? ¿Quién anda ahí? No mames No mames No mames No mames Casi me caigo Casi me caigo Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¿Cómo me subo? ¿Cómo me voy a subir? Vamos gente Apóyanme Apóyanme por favor Ya me voy de aquí No mames Estoy loco a la verga Neta que estoy loco No lo hagan esto Voy a guardar el celular en la bolsa Disculpenme Anita Saludos Vamos gente Apóyanme Anita te mando un besote Anita Tú siempre me apoyas Gente vamos Me pasé de verga Ahora como voy a subir hasta allá Voy a tener que guardar el teléfono Bueno no sé Ya no puedo Es horrible Neto neto Es horrible Es horrible Hay algo que no quiere crecer Hay algo que no quiere crecer Hay algo que no quiere crecer Uy escuchen No mames Amigos Este lugar está horrible Neta neta Horrible Neta está horrible Por algo lleva tantos años Así en abandono Uy cabrón Uy cabrón ¿Quién anda ahí? No mames Me agarraron la pierna Uy ¿Qué fue? ¿Quién me agarró gente? Es que ya voy subiendo Ya voy subiendo Se está cayendo la arena aquí Gente No mames Me acaban de agarrar la pierna ¿Qué pedo? ¿Quién anda ahí? No mames No voy a guardar el teléfono Ya Ya lo voy a guardar Lo voy a guardar en la bolsa Voy para arriba gente Voy para arriba Aguanten 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 por favor Ay wey Puta madre ¿Cómo me agarro aquí? Tu puta madre No mames Hay alguien abajo ¿Quién eres? No mames Gente me está viendo Alguien está abajo Hay Hay alguien para No mames Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hay alguien abajo En la sala Alguien en medio de la sala Amigos No mames Vámonos de aquí Mames Casi llego Casi llego Casi llego Amigo No mames No mames No mames No mames No mames Puta madre Puta madre No mames Mi pie Mi pie Estoy chiflando No mames No mames lo que vi No mames lo que vi ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No mames Me raspé toda la pierna Me la raspé Me quemé la pierna Me raspé la pierna Me raspé la pierna Al bajarme, al brincar No mames No me jodas Creo que me corté Creo que había un clavo ahí Amigo, no sé Tengo que checarme en el carro Vamos, vamos Vamos, vamos, rápido Siento el ardor, amigos No mames No mames Me pasé de verga No mames No vuelvo a saltar esa madre, amigos Casi me voy para atrás Casi me caigo para atrás De espalda Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Hay una patrón Hay una patrón Me está viendo Me está viendo Vamos aquí Chinga Madre Ahí viene Ahí viene Más pizzas Más Gracias por ver el video.